En la voz del pueblo, Adriana Echeto, profesora, directora actual, directora de Cultura, Adriana Arias también, profesora, coordinadora pedagógica del Colegio Landés, y en este caso, en un rol muy diferente, ¿no? El rol de escritoras. Lo primero que se me ocurre preguntarles es el porqué del nombre, ¿no? Una frase tan emblemática, una frase histórica, que por ahí no tiene que ver con el libro en sí, pero sí tiene que ver con la fuerza que tiene o que tuvo históricamente, ¿no? O sea, es que todo lo que es el armado del libro implica un acto creativo, ¿no? Y el nombre, el título, me daba vueltas, le puse varios nombres, y en un momento yo insistía en esto de las mil voces, porque me parece que la fortaleza del libro es que tiene mil voces, de jóvenes, de adultos, de protagonistas de la educación, de desarrollos, de profesionales, eso le da, me parece, una riqueza y una mirada mucho más amplia al tema de los jóvenes y la educación. Entonces, con esto de las mil voces, las mil voces, alguien me dijo, qué buen título esto de las mil voces, entonces yo digo, esto tiene que ir al título. Y tanto hablar, hablar, dije, quien quiere oír, que oiga. Y le mando a Diana, qué opinás, me encantó. Y lo puse entrecomillado porque en realidad no es una frase de creación personal, como vos bien decís, es una frase histórica, una frase que está en canciones, es una voz popular, si querés, que es parte de nuestra lengua, digamos, incluso de otras lenguas. De manera que por eso puse lo del entrecomillado, me parecía que era lo correcto, ¿no? Pero me parece significativo. Diana, ¿qué es lo que el que quiere oír va a hacer una vez que lea el libro? ¿Qué es lo que vamos a oír? Bueno, Adriana muy bien decía, es una invitación. Sabemos que de repente en educación y en este trabajo que, de que Adriana es la autora y yo soy su colaboradora, me sumé a su proyecto, bueno, cuando lo íbamos haciendo, íbamos recabando estas mil voces, decíamos, no vamos a encontrar una verdad al final del libro que resulte tan clara o que resulte algo que pueda tener una firma. Esto es una invitación para que el que quiera escuchar, que escuche todas las voces que nosotros juntamos y a partir de ahí abra el debate. Abra el debate que pueda ser escuchado. Seguramente, seguramente va a abrir debates y seguramente también va a ir encontrando diferentes matices de todos los actores de la educación, no solamente de los adultos involucrados, como bien decía Adriana, las entrevistas que hicimos fueron desde supervisores hasta directivos, profesores, y está la voz muy importante de los alumnos. Y a usted para presentar el libro, volver a recordar el nombre, en la página, después de consultar, así que también te va a participar. Así, invitamos, sí, cómo no, sería muy lindo para nosotros compartirlo, porque de eso se trata, que se sigan sumando voces. Va a ser el próximo martes 8 de septiembre, a las 19.30, en la Fundación Campana. Así que esperamos a la comunidad educativa en particular, porque tiene que ver con ellos, pero también al público en general, porque decimos un tema que a las familias, a los padres, a todas las sociedades, nos interesa la educación. Sí, y que es viaje a lectura, que más allá de que sea un libro de educación, no es un texto de pedagogía que no está al alcance de cualquiera. Es un libro que quiera ir a verlo, va a poder oír. Puede consultar. El que quiera oír, que oiga. Perfecto, entonces terminamos así. El que quiera oír, que oiga, el martes a las 8.00, 19.30, en la Biblioteca Campana. El martes 8.00. Claro. Sí, gracias, Valentina. Muchas gracias.